Usted no puede llegar a viejo, mi don, para pasar vergüenza. Usted va a pasar vergüenza si no cuida su salud, su dinero y su reputación. Y siendo infiel, la pierde la tres. Usted debería llegar a viejo, con cuarto, para que le diga a una enfermera, cuídeme, con respeto, para que la gente que te pase por la vida diga, mira, ese era el doctor Minaya, cualquier cosa. Y la tercera tiene que ver con la salud. Y la infidelidad se la lleva a las tres. Mire, en la infidelidad hay un componente económico que nadie saca la cuenta. El viejito de 70 y pico con la muchachita de 30, ¿eso es lo que usted quiere decir? Por Dios, ahí no hay salud para poder responder. Ni cuarto para mantenerse, ni respeto, porque todo el mundo se da cuenta y hasta los amigos del que no se lo dicen, se burlan. Mira, la gente que tiene alguito, se recogió la bragueta. Porque una bragueta loca, suelta, no mantiene ninguna fortuna. Porque detrás de eso se viene la bebida que tú no tienes por qué estarla comprando. La tarjeta que tú no tienes por qué tenerla. El viaje que tú no tienes que hacer y el pago de apartamentos y jipetas que no está dentro de tus posibilidades.